Hasta hoy conocí la verdad, me enteré que mi padre se ha ido cuando supo que yo venía en camino, damos un número y hasta hoy de nada se ha salido. Y por eso tengo mi mente pequeña, recompensar sus lágrimas y venas, un hombre malo, causó su maldad ingenua. Estás conmigo, yo contigo, mamita entre las dos, saldremos adelante. Yo sé que tú has sufrido desde que se ha marchado, pero no llores más por un falcante. Yo no quiero bailar de sufrir más, yo lucho es por ti. ¡Mamá cuando sea grande! ¡Vamos adelante, mamita! Este señor no nos ha hecho falta, por eso no tengo papá, pero yo tengo una madre que vale mucho. Solo a ti, amigos, si algún día voy a recompensarte por lo que soy yo, por mí, por lo que sea grande. Te amo, mamita. Y en tu vientre que todo el mundo te ofendía, y tú solita decidiste que hoy ya tu compañía. Y por eso te doy gracias, mamá, por el firme, solo en tu vientre. Tú elegiste la vida y no la muerte, y por eso te admiro, por ser mujer valiente. Estás conmigo, yo contigo, mamita entre las dos, saldremos adelante. Por un falcante, yo sé que tú has sufrido desde que se ha manchado, pero no llores más por un falcante. Yo no quiero bailar de sufrir más, yo lucho es por ti. Mamá, cuando sea grande.